¿Sabe qué? No hace mucho tiempo que un teléfono que podía plegarse era materia de la ciencia ficción. Teléfonos. Ahora, miren esto. Son los teléfonos, ¿qué digo los teléfonos? Los dispositivos plegables. El futuro de la computación personal. Bueno, vamos a hablar de eso. Los plegables han estado en el horizonte tecnológico desde hace algún tiempo. Hemos visto compañías como Samsung, Motorola, recientemente Google, por poner algunos ejemplos, como ASUS, presentar versiones de teléfonos y tabletas plegables llamando la atención sobre la tecnología y planteando preguntas sobre su futuro. Uno de los grandes atractivos de los dispositivos plegables es, por supuesto, que pueden ofrecer lo mejor de ambos mundos. Por un lado, tienes un dispositivo compacto y de bolsillo para usar sobre la marcha. Y por el otro, una pantalla más grande para trabajar, jugar o transmitir los programas favoritos de cualquier usuario. En apariencia genial, ¿no? Pero como con cualquier nueva tecnología, hay asuntos que requieren un par de intentos hasta que salen bien. Los desafíos de diseño, como los pliegues de pantalla, las preocupaciones de durabilidad y la necesidad de software especializado, han hecho que algunos fabricantes y algunos consumidores duden en adoptar la ola de los plegables. Y no nos olvidemos el precio. La tecnología plegable es bonita, pero en absoluto barata. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la intriga que rodea a los dispositivos plegables no ha disminuido. Es decir, los gigantes tecnológicos siguen refinando la tecnología y cada nueva generación es más ligera, más barata, aborda problemas anteriores y en algunos casos los resuelve. Hoy hay teléfonos que se despliegan para volverse tablets o que se doblan por la mitad para quedar del tamaño de un monedero. Y por el camino hemos visto vejer pantallas enrollables en otros dispositivos de televisores a computadores portátiles. Los nuevos modelos prometen diseños más elegantes, pantallas más resistentes y software que utiliza mejor el factor forma único de esta clase de aparatos. Después de todo, los plegables no son solamente acerca de cómo se ven, sino de qué se puede hacer con ellos. La competencia entre los fabricantes está impulsando una rápida innovación, lo que es un buen augurio para el futuro de los dispositivos plegables. Entonces, ¿son los dispositivos plegables el futuro de la informática personal? La verdad puede que sea demasiado temprano para decirlo, pero una cosa sí es segura. Esta es una perspectiva emocionante en sí misma. Gracias. Gracias.